Bueno, acá estamos, después de haber descargado el otro galpón, estamos de vuelta en este. Una hora y media después, miren cómo está el pollo. Todo esparramado en el galpón, la temperatura ideal. El pollito ya viene... Ahí está tomando agua. Es el primer día de vida de ellos, horas de vida. Salió del incubador y viene para acá, vean cómo está durmiendo. Lo que está calentito se tira así a dormir, ¿eh? Ahí están. Y los otros están comiendo, ¿eh?